hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo que hacía un montón de tiempo que no que no hacía un vídeo de estas cositas y como habéis podido leer en el título es un vídeo de compritas en ex y una sola comprita y el resto es todo de aliexpress lo he ido recibiendo poquito a poco y cuando ya he tenido bastante para poder enseñaros lo aquí aquí yo lo traigo otra cosita los enlaces no ya no los tengo podéis hacer captura de pantalla para poder encontrarlo en aliexpress no los tengo porque voy borrando porque es que el teléfono mirar que es nuevo con un montón de memoria pero es que ya el pobre no da más y tengo que ir borrando porque si no si no es imposible así es que bueno vosotras captura de pantalla y por y por foto podéis podéis buscarlo perfectamente en aliexpress y no me voy a demorar más porque hay aquí entre accesorios y kit me parece que vamos a estar un buen ratito entretenida y bueno lo primero os voy a enseñar la comprita que he hecho en ex y por cierto he hecho otra que estoy a la espera de que llegue y luego he comprado algún gráfico también en pdf de esas diseñadoras que a mí me gustan y bueno pues esos gráficos os los iré enseñando a medida que los vaya los vaya comenzando porque ya estoy ideando a ver qué bolsitas que con la temática que he cogido que te la leva bueno en fin esas cosas que a mí tanto me gusta y venga que no me enrollo y empezamos con esa comprita que he hecho en ex y mirar es un kit de de nova esloboda ya os comenté cuando saqué otro kit de esta marca que bueno pues lo que encontréis de esta marca es lo que tienen ya distintas tiendas antes de que pasara lo de la guerra porque con lo de la guerra de ucrania la fábrica de nova esloboda pues desapareció porque porque la bombardearon y ya la fábrica no 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 está entonces lo que se encuentre de esta marca pues es lo que esté lo que había en las tiendas antes de que comenzara la guerra es así de triste pero pero es así la realidad es esta y bueno os voy a enseñar mirar 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 que chulada me encanta la visión que le da nova esloboda a ciertos proyectos porque si es verdad que tiene distintas temáticas pero la visión que le da a la sobre todo los de las ciudades lo de las ciudades le da una visión así como decirlo lo más extravagante más peculiar me encanta por lo que estoy viendo tiene que tener bastante bastante punto lineal y bueno pues es una ciudad como podéis ver en en pleno otoño madre mía estoy deseando que llegue el otoño porque no sabéis es horrible el calor y bueno no me digáis esta esta estampa que es que invita bueno pues eso a ponerse el abrigo y pasear por estas por estas calles incluso bueno pues podemos coger y subir estas escaleras y por encima del puente asomarnos y divisar todo el paisaje que nos ofrece bueno pues eso a la altura del puente y bueno pues después de haber estado pues eso contemplando ese paisaje volver a bajar incluso por el otro lado por aquí hay escaleras y continuar esta calle hacia el fondo en el que seguro seguro que hay una cafetería en la que en el que podemos entrar a a tomarnos un café con bueno pues con una tostada o con un churrito que en otoño no viene mal a mis hijos les encantan los churros y esa cafetería pues eso con un gran ventanal mientras que nos estamos tomando nuestro cafetito calentito con nuestra tostada nuestro churro nuestro dulce nuestro bizcocho lo que sea y bueno pues ver pasar a la gente que va paseando por la calle ver moverse esas hojas de esas esas ramas de los árboles y con ese aire que invita también a caer a caer las hojas en al suelo en esta en esta época más que me encanta y bueno pues después de ésta de ésta mini historia que os he contado que es lo que me evoca este kit vamos a lo técnico mirar el kit bordado es el por lo que aquí dice es el bordado no lo que mide la tela el bordado va a medir 38 por 26 aquí pone que trae supongo que aquí pondrá que trae y lo abro ahora digo yo será aurora claro y los aurora 120 quiero interpretar que son 39 colores y trae una aida 16 bueno aquí nos ponían más diseños por si me gustaban y vamos a ver cómo viene esto bueno pues mirar los gráficos son los que de los que a mí me gustan porque son de mirar son de papel se ven bastante bien y luego traen pues símbolos también de de color para que para guiarnos yo la verdad es que me gustan mucho este tipo de gráficos así y me gusta mucho porque este papel es de lo como yo digo es de los que se puede tachar y bueno el gráfico mirar bien así en un folio de estos súper mega enorme que son como cuatro folios y vamos a ver la leyenda y hay punto lineal mirar o ese otro poquito punto lineal vamos a tener para entretenernos pero bien y vamos a ver qué entretenido voy a estar a ver aquí pone a ver en la primera columna que es ésta son los símbolos a bordar la segunda columna el número de hebras que tenemos que coger la tercera es el número del color del hilo que corresponde a estos hilos aurora y luego estos números es la posición del hilo en el organizador y mirar trae colores sólidos combinados esto sería todo hasta aquí sería cruz completa luego tiene medias cruces que están aquí a dos hebras con colores sólidos y colores combinados nudo francés a una hebra y punto lineal a una hebra y bueno aquí hay una que es el malva y que no lo veis que sería a dos hebras se entiende muy muy bien o sea que no tenéis problemas si tenéis la oportunidad de comprar algunos de estos de estos kits mirar la tela y la tela que rara es es rarísima y es hay que rara qué sensación hay no sé explicaros pero una sensación súper extraña es como más gordita hay no sé pero vamos los voy a abordar aquí en esta en esta tela lo que sí bueno pues hay que pasarle el ciza porque mirar veis se deshilacha aquí nos pone la agujita y vamos a ver tanto nos da de margen esta marca a ver hemos dicho que el bordado mide 38 por 26 a ver cuánto de aquí aquí han puesto un trozo de tela de 48 perfecto y de 6 o 7 de ancho así es que súper bien le dan bastante le da bastante margen y luego los hilos hay los hilos mirar los voy a sacar un poquito de aquí pero no lo voy a mover mucho porque ya sabéis cómo son estos organizadores no los quiero mover porque no vaya a ser que la vaya a liar y luego ya así que ya no no sepa yo colocarlos en su sitio bueno mirar son hilos es súper extraño a ver es que me parecen como hilos de coser y están ya a ver veis son hilos muy finitos y están ya como como las hebritas separadas no he bordado ningún kit de esta marca pero estoy deseando deseando empezar empezar uno porque es que estoy tengo muchísima curiosidad de bueno pues eso de de la experiencia con con estos hilos de esta marca este sería la las otras tonalidades de colores y bueno como podéis observar igual que en el otro que en el otro organizador viene así y no quiero moverlo mucho no lo quiero mover mucho porque es que los hilos no vienen muy agarrados ya cuando cuando lo vaya cuando lo vaya a empezar estos hilos hay que pasarlos a un a un organizador y prepararlo bien para que no tengamos problemas de confusión de un color con otro pero seguro que queda espectacular tengo muchísimas ganas tengo muchísimas ganas de ver cómo son de bueno pues eso de saber cómo se bordan qué tal el bordado a tanto los hilos como en la tela porque ya os digo que la tela también me ha me ha causado muchísima no sé me ha resultado rara porque es una tela que os aseguro que yo no he bordado en un caón 16 sí pero os aseguro que yo en este tipo de tela no he bordado nunca porque es un caón 16 pero es súper súper suave la tela no sé y como más gordita o sea que estoy deseando probarla a ver si no a ver si encuentro un ratín para prepararlo todo y preparar pues eso su bolsa con para meter todas sus cosas y y lo empiezo y lo empiezo un día con con vosotras a ver qué tal la sensación además lo voy a empezar ya sabéis que yo siempre los empiezo por la esquinita superior izquierda y y eso cuando lo vaya a empezar uno de estos de no vas lo boda este o otros que os he enseñado o el que estoy esperando que estoy esperando otro y lo voy a organizar con vosotras y lo quiero empezar con vosotras para ver qué tal qué tal esa sensación sí que es verdad que en esta marca tiene varias marcas de hilos varia con como con varios grosores y varios y ponen varios tipos de telas en sus en sus kit así es que bueno pues además son que divertidos porque tienen de todo tienen colores sólidos colores combinados medias cruces cruces completas nudos franceses punto lineal o sea que son también de esos kits ya sabéis que a mí me gusta mucho la variedad de esos kits pues divertidos bueno pues eso es lo que compré en etsy y ahora vamos a lo que compré en en aliexpress mirad en aliexpress me cogí este metro me parece una cucada total está forrado forrado en en tela a ver creo recordar que este metro tenía más o sea podías elegir más diseños y la verdad que me parece monísimo mirad es así y aquí tiene un botoncito que hace que se recoja la verdad que estos estos este tipo de metros son súper cómodos para tener el costurero de verdad os lo recomiendo mirad es exactamente igual que este que este ya lo tengo yo de hace tiempo es como este bueno este el la la retracción del del metro es un tanto diferente a este otro porque este mirad veis no tiene ese sonido entonces vamos sacando y el solo pero funcionan los dos súper bien y el sistema de recogida es el mismo que este que es un en el botoncito y la verdad que esto ya lo pongo al uso voy a poner aquí en el cuenquito de las cosas de costura que más cogí bueno pues también cogí mirad estas tijeritas cogí dos de dos tamaños diferentes las voy a sacar de aquí bueno aquí esta venía así un poco así y las cogí para llevar en en el bolso en el bolso yo siempre llevo un una bolsita en la que llevo cositas de primera necesidad llevo un poquito de colonia llevo un peine pequeñito llevo también un pintalabios llevo toallitas de estas que en una ocasión os las enseñé que con una gotita de agua podemos limpiarnos manos cara bueno lo que en ese momento necesitamos y de manera así así como urgente yo siempre la llevo porque para las manos a mí me va fenomenal además con una gotita de agua y te limpias las manos súper bien y bueno ya os digo llevo un montón de cositas así como de primera necesidad una goma del pelo una pinza bueno en fin todas esas cosas y me faltaba llevar unas tijeras no es para a ver si para costura porque siempre que pues a ver si si hay que cortar alguna cosita o algo pero bueno siempre hay que llevar una tijera entonces dije anda pues viendo cositas por aliexpress vi estas que mirar se hacen así y mirar a ver para una urgencia están súper bien no están blanditas pero están súper bien a ver aquí tengo un trocito de tela mirar aquí hay un trocito de tela y vamos a ver qué tal corta oye pues cortan súper bien a ver vamos a probar la otra había tres tamaños yo cogí dos y no sé si es que el otro que había era más grande que este o más pequeño que este yo sé que este es el pequeño del este que estoy que os estoy enseñando era el pequeño del todo y bueno igual que el anterior y a ver por aquí no lo pongo aquí así ah corta muy bien fenomenal muy bien sí sí señor no sé cuánto durará las hojitas afiladas pero ya os digo que que para una emergencia yo las veo súper bien y las compré por eso así es que unas mirar veis que lleva un aceitito para que no a ver ahí veis amarillito bueno pues para que para que la para que la hoja pues a ver pues a ver que no se atasque la tijera esto cuando vayamos a utilizarlo lo que tenemos que hacer es limpiarla y una la voy a dejar en el coche y la otra la más chiquitita la voy a meter en ese bolsito que os acabo de comentar como yo como yo digo es el el bolsito del por si acaso luego mirar me compré estos cabuchones planos de resina me parecen una monería esta niña no me digáis con este pajarito me parece tan mona y me los compré para eh hacer imanes por aquí detrás le ponéis a más puedes poner un imán bastante grande y cuanto más grande más potencia va a tener en la atracción de de ese imán así es que porque hay mucha superficie así es que bueno pues le pondré un imán de esos grandes potentes y en el lote pues como podéis ver vienen seis seis iguales eh no había porque estuve buscando digo bueno pues a ver si hubiera seis que fueran diferentes aunque fueran seis niñas pero nada no había tenían que ser todos iguales digo bueno pues nada pues pues todos iguales no pasa nada ya yo me quedo con uno y bueno pues el resto eh para regalar qué más cogí en aliexpress de así como de accesorios pues mirad llevaba mucho tiempo viendo esto son huesitos de madera bueno huesitos son huesazos diría yo porque son grandísimos y son gorditos son unos huesitos de madera super monos mirad eh son unas ventanitas de una casa parece que el huesito es como si fuera un edificio son una monería son preciosos están muy bien lijados no noto nada por el que no se nos pueda enganchar el hilo o incluso si lo queremos utilizar para enrollar bies lo que pasa es que no vamos a poder enrollar mucho bies porque tampoco no es que sean muy anchos sí que los había creo que son del mismo tamaño en color madera sin tratar pero a mí me gustaban estos digo ah bueno pues para esos kits que vienen que nos traen y los complementarios que no cogen en los organizadores digo pues está interesante para meter en en las bolsas o en las carpetas y vienen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 eran si serían lotes de 10 y bueno la verdad que están todos muy muy bien lijados así es que me ha gustado mucho esto la verdad sí sí me ha encantado y ahora vamos a como no a por los kits ya sabéis que yo soy una amante de los kits bueno el primero que os voy a enseñar es este de halloween que me parece una auténtica monería me parece monísimo monísimo lo voy a sacar aquí de la bolsa para que no os dé el reflejo esto esto es de la marca Green Party es una marca que a mí me gusta personalmente y bueno eh me gusta también muchísima parte de bueno pues de la de esta casa embrujada con sus fantasmas súper contentos aquí las las brujas montadas como no en su escoba y con sus varitas y bueno lo que define mucho al halloween esas velas con esas calabazas y esos caramelos para el truco o trato y el mensaje que dice me encanta porque dice todo es mejor con un poquito de magia me encanta el mensaje es que me encanta y bueno me pareció muy 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 bonito eh yo lo pedí en una ida 18 mirad yo lo pedí así en una ida 18 pero no lo voy a hacer en esta ida aquí traen las dos agujitas yo eh lo voy a hacer en probablemente sea una una lugana azul marino y cuando cambie la cuando lo vaya a hacer y cambie la tela y todas esas cosas no os preocupéis que ya habré pensado bien que una lugana azul marino casi segurísimo y eh lo que quiero ver es el porque sé que tengo lugana azul marino pero no me acuerdo del del count que es y creo que si en negro destaca los colores en azul marino quizás a lo mejor quizás a lo mejor más y bueno mirad el gráfico se ve muy bien es de este papel pues mirad tipo fotográfico y no trae muchos colores trae 15 colores se hace todo a cruz completa así es que súper bien cuatro colores para el punto lineal y son ciento ciento veint y dos cruces por porque aquí pone 120 pero como podéis ver el 120 llega hasta ahí hay que sumarle una más pues 121 por 181 porque aquí mirad aquí sería el 180 y las patitas de la araña llegan hasta el siguiente y los colores son súper bonitos además estos hilos de dream parten son como para mí son muy muy parecidos iguales vamos son primos hermanos que los de joy sunday son súper suaves y muy muy brillantes mirad qué bonitos son estos como podéis ver veis ahí las puntas hay que prepararlo bueno pues este es uno ya se va acercando Halloween y ya sabéis que encima a mí esta temática me encanta pues ya estoy yo con lo del Halloween ahí dale que dale bueno mirad eh otro que os voy a enseñar es esta marca rostri que a mí personalmente también me gusta mucho y mirad qué cosa más mona este jarrón a ver si es que os da el reflejo es que no puede ser vale lo tengo que sacar mirad este jarrón de bueno pues es de hace una alusión a todas aquellas personas que les encanta hacer punto a dos agujas y a mí me gustó por los colores así su robitos aquí tan bonos y lo bien decorado que está y es que me recuerda mucho mi madre hace mucho punto bueno hace mucho hace junto a dos agujas sobre todo para, ahora para mi sobrino para el pequeño de la familia lo que hace jersey chaquetas incluso le hace algún álbum peto para el invierno que con unos leotardos queda monísimo y bueno, pues ya que me tiene de un говорит Meg alsSHry U toxic fail. pues a mi madre le gusta mucho hacer puntos. El punto y el ganchillo le gustan mucho. Y luego, bueno, pues tengo a mis abuelas que las recuerdo también haciendo muchos puntos. Siempre les ha gustado mucho a las dos. Y vamos a ver. ¡Guau! ¡Qué bien se ve el gráfico! Mirad, se ve súper bien, pero ¡madre mía de mi alma! ¡Cuánto punto lineal! ¡Madre, qué entretenida voy a estar! ¡Uf! Vamos a ver. ¿Qué trae? ¡Uf! ¡Madre mía de mi vida! ¿Qué trae, dice? ¡Uf! Vamos a ver. Esto todo, todo esto que veis aquí, pero si el proyecto no es tan grande. Mirad en... A ver, ¿dónde está esto? En AIDA 14 mide 27 por 36. Pero yo creo que no le voy a poner este color tan oscuro. Bueno, luego lo enseño la tela. Todo esto que veis aquí son cruces completas con colores sólidos y colores combinados. Luego trae... Medias cruces. Bueno, de medias cruces trae poquito, solo trae dos colores. Trae nudo francés. Supongo que será a una hebra y a dos hebras. Esto tengo yo que coger el traductor y traducirlo. Y luego trae... Punto lineal a dos hebras y a una hebra con colores sólidos. Aquí trae dos agujitas. Mirad. Esta es la tela que trae un café con leche cargadito de café. Vamos a medir. A ver cuánto nos da de margen. Esto es una AIDA 14 y el... El gráfico tiene que medir 27 por 36. Pues... Vamos a ver. 27 por 36. Pues no será... Digo yo que no será el... Lo que tiene que medir el bordado. Supongo que será el trozo de tela. Aquí será el trozo de tela que pone. Porque exactamente mide eso. 27 por 36. Bueno. Yo la voy a cambiar. No voy a poner eso. No sé si será... Hombre. Me gustaría ponerle una Lugana. Sería lo suyo. Porque no es un proyecto de cobertura completa. Pero no sé. Cuando llegue el momento ya os cuento. Bueno. Mirad. Hoy qué colores tan bonitos trae. Trae un total de 39 colores. Esta es una parte. Qué colores tan bonitos. Qué colores tan bonitos. Esa es una parte. Y aquí viene la otra parte. Pues en otras ocasiones esta marca, los colores combinados ya los traían colocados. En esta ocasión, ¿no? Pero bueno. Mirad. Este es otro. Y por aquí hay más. Eso sí. Del negro han puesto bastante. Y bueno. Pues estos son los colores que ellos proponen, bueno, que la diseñadora propone para esta tela. No sé. Cuando vaya a hacerlo tengo que mirar porque yo creo que esta tela no la voy a poner. Voy a recoger esto y vuelvo en ya. Y otro kit de esa marca. Deseando, deseando que llegue el otoño. Es esta cosa tan preciosa. Este kit lo he tenido yo de la casa Joy Sunday. Pero a mi madre le encantó cuando lo enseñé en el canal. Y yo no me pude negar. Y se lo regalé. Digo, bueno, pues yo le regalo a ella el de Joy Sunday. Y que para ella va a ser más sencillo. Porque ya sabéis que Joy Sunday es todo colores, es colores sólidos. Y digo, bueno, pues yo me cojo este de esta marca que también me gusta mucho. Y es que es que es tan bonito, no me digáis que no es bonito, es que es precioso, es que trae todo lo de otoño. Bueno, las calabazas, esas hojitas que ya sabéis que yo os he contado en muchas ocasiones. Bueno, pues esta regadera ya con esas ramas secas. Los libros. Un tiempo muy bonito también para leer. Esta manta, incluso una velita. Y la casita de los pajaritos. Mirad, y ahí le tenemos. Ahí, es que es tan bonito. Me encanta. Y este lo cogí, hay un momentito. Lo cogí en AIDA 14. Lo voy a sacar de aquí. Por aquí ya suman las dos agujitas. Y, a ver. Bueno, aquí dice, supongo entonces será la media de la tela, que la media de la tela son 46 por 41. Este es para pasar como el anterior, me gustaría hacerlo en Lugana, pero cuando llegue el momento ya veré en qué Lugana lo hago. Y, uff, madre mía, este también trae lo suyo. Madre mía, todo esto son cruces completas a dos hebras con colores sólidos y colores combinados. Vamos, esta parte de aquí son medias cruces con colores sólidos, colores combinados, a dos hebras y a una hebra. Bueno, color combinado solo trae un símbolo. El resto es a una hebra y a dos hebras. Bueno, esto es de esos de los divertidos, como yo digo. Y punto lineal a una hebra y a dos hebras. Y el nudo francés a una hebra. Ay, tiene que quedar precioso. Vamos a ver cómo viene el gráfico. Mirad, se ve súper bien. Y trae folios de estos de... Trae de un buen gramaje, pero es folio de los que podemos tachar con bolígrafo. Uy, con bolígrafo. Con lápiz. Y a ver cuántas cruces tiene. Pues son 170. Son 170 por 200. No, este tiene lo suyo, pero seguro que queda de espectáculo. Y la tela que nos trae es esta. Pues se ve bonita, ¿eh? Pues a lo mejor... Mi aventuro... Ay, es que... Es que lo que pasa es que, claro, se ve el fondo. Se ve el fondo. Y no sé yo... A ver vosotras qué pensáis. No sé yo si estos colores de la casita y de esto... Porque esto es como si imitar así a una cesta, a una gran cesta de otoño, una cosa así. No sé yo si estas ramitas se van... A... El color de esta tela no se va a ver bien. Quizás si pusiera una Lugana que tengo por ahí en un tono verde grisáceo, yo creo que quizás quedaría precioso. Pues a lo mejor... Cuando la he visto, porque esta Aida la verdad es que me gusta, ¿eh? Tiene muy muy buena pinta. Sí, además es rígida, pero tiene la rigidez perfecta. Es que me gusta. Pero, claro, no contrastaría la casita y estas ramas tampoco no. Esto lo tengo que cambiar. Vamos a ver los colores. Vamos a ver los colores. Madre mía, qué naranjas traen para las calabazas. ¡Oh, qué bonitos! Bueno, mirad, os enseño primero estos, que son así más tonito pastel. Verde, malva. Vale. Estos vienen ya colocados. Ese sería un organizador. Trae un total de 40 hilos. Y este sería otro organizador. La verdad es que no veo que traiga mucha cantidad de hilo para haber cogido una Aida 14. Espero que me dé suficiente. Estos son, mirad, qué colores más llamativos, más bonitos. Tienen que hacer un contraste. Y estos serían, veis, aquí tenemos los marrones, que serían, pues yo creo que para la casita y para esta zona de aquí. Veis, y es que yo creo, a ver, mirad. Es que no va a contrastar mucho, no. Esto hay que ponerle, hay que ponerle otro color. O un beige clarito, clarito, clarito. O el verde, que yo digo ese verde grisáceo. Creo que quedaría muy, muy, muy bien. Creo que sí. Y vamos a por el último kit, que como no puede fallar, de la casa a mi shop. Y cuál es, el que me quedaba de las estaciones. Tenía primavera, verano y otoño. Y me quedaba el de invierno. Bueno, es como un, son como unos, un estilo sampler. Mirad, a ver, vamos a sacarlo de aquí, porque si no me lo vais a ver bien. Son así unos estilos sampler, muy vintage, muy country. Sí que es verdad que es muy, sí, estilo americano. Bueno, es de un diseñador que a mí me gusta mucho. Y bueno, me quedaba, me quedaba el de invierno. Mirad, ahí pone winter. Y es que no le falta, no le falta detalle. Pone happy new year. Aquí pone 2005, pero como que, ¿2005? Sí, pone 2005. Yo voy a ponerle el año en que lo acabe. Yo tampoco sé ni el año en el que voy a empezarlo. Pues en el año en el que acabe. El reloj, casi quedando las 12. Bueno, pues ese paisaje de invierno. Bueno, aquí esta pareja patinando sobre ese trocito de hielo. Muy, pues eso, muy vintage. Aquí tenemos a esta niña pidiendo sus deseos a Papá Noel para la Navidad. Época de esquiar. Supongo que esto será una carta, pues eso, para Papá Noel. Estas bolitas de nieve me encantan. Y como no, pues no puede faltar el muñeco de nieve, Papá Noel con su gran bolsa llena de regalos y las galletas de jengibre. ¡Ay, qué bonito es! No me digáis que no. Tiene 168 puntadas por 224. Y estos son de esos kits que hay que hacerlo muy lentamente. Estos sí que son de super proceso, porque tienen muchísimo, muchísimo punto lineal. Este diseñador principalmente se define por eso, por la gran cantidad de punto lineal. Y a pesar de que es cobertura casi completa, como podéis ver, mirad. Os enseño un trocito del gráfico. ¿Veis? Es casi cobertura completa, pero tiene tanto punto lineal. Y además, mirad ahí, tiene cuartos de cruces, por ahí hay más cuartos de cruces, que este sí o sí o sí va en lugar. Eso sí, me encanta Amiso porque es que los gráficos se ven super bien. Y vamos a ver qué trae. Bueno, pues mirad. Trae cruces completas a dos hebras, dos símbolos son de colores combinados, nudo francés a una hebra, punto lineal a una hebra y a dos hebras, medias cruces, y muchísimo, muchísimo, uy, que os muevo, cuarto de cruz. Así es que lo que os he dicho. Madre mía, que entretenidas vamos a estar. Y, a ver, a ver, a ver, a ver. Como siempre, un boli de tinta que se va al agua, que creo que lo voy a utilizar, porque es verdad que nunca los he probado, pero he oído que van muy, muy bien. Así es que, como yo siempre, al acabar los trabajos los lavo, pues los voy a utilizar. Un enhebrador, que a mí estos me encantan, y las dos agujitas. Mirad, han puesto esta tela. Madre, qué tela más rara es esta. Ahí es que parece... Mirad el sonido que tiene. Si es que esto parece como de raso, a mí esto no me gusta. Bueno, de todas maneras yo le iba a cambiar la tela, pero a mí esta tela, esto parece... Esto parece de raso, a mí esto no me... Pues es que... ¿Y cómo me han puesto esta tela? Pues sí, a mí eso no pone este tipo de tela. Bueno, esta tela, ya os digo, no, y no me gusta. Y vamos a ver el colorido. El colorido... Además, yo voy a poner una Lugana color tostadita, clarita, vamos, y los cuatro los voy a hacer en la misma Lugana, con 28, que... que ya la tengo comprada, a ver si os la enseño. Ay, qué colores más bonitos, ¿a que sí? Mirad, y bueno, 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 bueno. Marrones, azules, amarillos, tostados. ¡Oh, qué bonito! Y por aquí, bueno, pues verde, rojo... Va a tener... ¡Qué bonito va a quedar! Porque es que tiene unos colores... ¡Bah! No me digáis que no, mirad. Mirad, qué colorido tan precioso. ¡Me encanta! Y bueno, hoy sí que ha sido un vídeo larguito, porque es que nos tenía que enseñar muchas cositas. Pues nada, hasta aquí llega mi vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. A mí me ha encantado abrir todo esto con todas vosotras, enseñaros, bueno, pues los hilos, la tela, y bueno, daros mi humilde opinión sobre todo lo que he recibido, que espero veros en mi próximo vídeo, que si os ha gustado, darle un dedito para arriba. Os podéis suscribir al canal, es completamente gratuito. Y nada, espero veros en mi próximo vídeo, que bordéis mucho, 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 aunque ya sé que no es muy buena época para las bordadoras, porque con el calor y la aguja no son compatibles, pero, bueno, pues a pesar de eso, si podéis bordar, bordar mucho, pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.